La Paz Buen parmeso, buen respeto, buen espero, buen caite y pluado. Ebe, plumado. Ya hemos visto que Antonio Marco nos ha hecho un poco de humildad desde el último momento. Txar, vereli, traemuz veni txitien, estic un vi, kai bedaurinde la etzino, habis accidenteton, sin pobis movigi, kaili nebonizlasi la etzinon sola. Alia bedaurinda novajo, txitiu prelegone estos pechakutsa. También mi, yo meteclo podo ser rapide, por ne istelitempon a la benontai programeroi. Do, la presentado de la prelevo de Antonio Enbarco Botella, estos per levo, han estatatau persona prelevo. Ni levos la texton kirli transdonisalmi. Eurupo kailalandalus, gistudie. Gesamirianoi kaili amicoi, Por deraigazet, uno el intelectulo y pleigrabai de la pacienta y artxento, trafea certis, que, por defini epokon, ne sufichazzi tío kion onifaris, un tío periodo. Sedan gau, tío kion onifaris. Kvankan, txiu y txir konstantsoi, koincidir favore por realirik kion estirfarebla, kai jo ni debes fari. La unua ideo que hubena salmi apena uniexpensas para oli prieuropo, estas, mi apropra penso prigí, gierau kai jodíau. Gierau, en antauai artzentoi, en antauai artekoi, ni, la hispanoi, simpla popolo, ki amec pensis trieuropo, percepis jinkiel iho malproxima, kai nechiam definita, er, clara i profiloi, ki eble iuntagom nidemus el migri. Bueno, mi debes claride, Antonio Marco Botella nasquilis, en la jaro 1901, do, mi pobas pensi en, en tiai historiai txir konstantsoi. Pos la civil milito, li debes foriri, iamanire rifugi, en Algerio, kai gion poste rebeni al Hispaniio. Muntai aliai hispanoi debes foriri, pos la civil milito. Mi reie, compreneble que mi adudas nur al apenso de generazioi antauai alat interxibitana hispana milito, al qui humia partenas, pli malpli la dude caillaroi de la pacintai artzento. O dia uni, nenur perxeptas euro pompli próxima, setfarte ninin sentas kiel autentai europanoi. Nenur txarni apenso coincidas en multai aspectoi, sedan kaut txarni pobis constati hizpori historie, que en certai periodi de nia existado, ni contribuix al tiu formillo. Quien ni claribos laulonga de nia prelevo. Neniam, kai en neniu caso, oni debes perdit tiu perspectivon. Xadrabas xiam que txiu popolo estu con xia i prisia propra historion. Prensipe, que iam temas prierrentoi reala i jo existat historie. Atinginte do txiti un estarpunton, eble convenas iomete profunditi en la conceptoi prikiu i temas txitiu prelego. Nome, Europo, en xia pasinto, mese poco, kai nun. Nido comenzo difinante la tema en Europo kai nitu i constatu kiel, paroli prigil, implitzas gravan malfatzilon. Xarquiam, ni prononxas tiu un vorton, malofte estas por esprimi latuton el tiu hilando kai colectivo. Nia intenso preterpasas la limon de la termino. Xarquiam, ni reale pretendas dire, tiu juste estas, kio en Europo sinifas por ni, kunties densa enjago historia, cultura, politica, filosofia, kai aliai diversai conceptoi netzesai por profilir la ideon pli completan prikiu. Genkia, mi opinia sinteresa por ni atxelo que anta volen iri en la kernon de mia prelego ni difinu que eleble pleikon zize, la utentan signifon kiu ni intensas esprimi per tiu gorto, kai plenile gim de la prezisa sensu. Europo estas complexa combino de diversai culturoi, kai esplei gravai elementoi de bena recte grecullo, romio, kai amplixa idearo el progresema i caixotxiai popola i conqueroi. Anto la civilizazio de Al-Andalus, florinta en Hispania dungla mes epoco, atentinde influe sentiu kvasau simbioso de culturoi, char, kia me Europo esteis presca uforgesint asiai noririnoi, kai nur pensis kaiagis pri religiai cruz, bataloi, laulongue de objartxentoi, al-Andalus redifinis la grecan culturon. Creis etoson aderbatan por estudado de estxienzoi, filosofio kai poesio, kai la teorioi de adempase, averroes, imtufai, imgaberol, maimonido, imarabi, imhazno, kai aliai, eminentai al-Andalus sanoi, en iris nembremseble en profunda estudoi, kai en la vigo forma de Europa por lifirmir la ideon kiu donis consiston kai propran caracterizion al-Gin. Evidente que nene parola espiritiu al-Andalus ki non imenzías nun certai fanatikai religiemai politikuloi, ancau netiun al-Andalus de almohadoi kai almorabidoi, kiu sobatge detruis apenau albenintai txeni, ets la fama belega urbo madinat al-Zahara, sentiu al-Andalus de la mesepoko, consistanta el trimenioritatoi, iberoi, araboi kai jebreoi, kunciai intelectuloi, kiu inmigius mentzies nurkelka inelili. El tio di filo ni eltiras kirunuan kai rapidan konkludon que Europo, komplexa mixajo de popolo i kai kulturoi, jam estis Europo antau on la naskillo de siai nazioi, que la plei purai esenzoi kiu caracterizas jim, jam existis en la fundo de la Europa coro, sen reptar relato a la nazioi ancora un enaski gentai, kai fin fine nisus trecu que fundamenta ideo del Europismo estas la fideletzo a la propra cultura i orilinoi, kai la inclino a la explorado de nobai intelectai i horizontoi, kiu generas ser tan facilon por la creado, kai la filo en la propra destino kiel creanto de nobai vigoformon, kii pretsipe basillas en la propra sin supero. Kai kiel daurigo delantau ai paragrafoi, permesu al mi, modesta studiumulo pri latemo, insisti per clara i argumentoi pri la basa contribua la consisto d'Europo, pri kiu juz aludis per tia civilizazio florinta duna mes de poco en Iberio. Evento treofte forgesita eix de plere pleiclerai europanoi, tiu estes kia un hispano i arabo i caixudoi unibis en harmonio kiel un solo popola durga mes de poco en Iberia i territorioi. La demando estes kion al portis al Europa tiu al andalus civilizazio florinta en Iberio. Nidaurigo nian disertxazion sustrecante kion kion multa ielvijan stías tiu estes kia la culturo kai vigoformo i de occidentanoi la ulonge de la lasta i arxentoi clare diferentsillas de la Asia i Afrika i Kailiai. La culto al la ratzio al l'ascienzo al la tecnico kiu favorilis nian progreson la organizado sotxilla politica kai economica per kioi on iedukis nin donis a la europanoi nenur spezifan vigo stilon seran gau certan guas aurrauditon por el montritgin al la mondo kiel modelo pri vigoformu consentit edo que la radicu i de la pleigrava i elementoi de tiui conceptoi habas siai noririnoi e la greca kai romia civilizazioi kai la cultura i kai sotxilla i popola i conqueroi sed kio contribuis per kio contribuis la civilizazio hispana araba hebrea senia tenteleras latioepocaen historiaen cronicoen nitui constatos que europo reestziz dun lames epoko pilagrecaiz sientzo kai filosofio nekiel iliestas origine disbastigitai sed la oestis interpretita de alanglado sanoi kioi xia flanque ritxeliz zertan influonti usentxe el bagdado kai damasco tra la mediteranea intercomunicado la aristotelai teorioi en tigui campoi xainis perfectai kai netuseblai nur validai por debatoi kai contemplado sed la greca astxientzo sub la pragmata profundigo de alangalusoi transformitsis en nio ali amplixa kai aplikebla en la bioforma kai en tiguli nio ni observas que la meditzino en latiam alangalus transiris ala campo de la cirurgio kai en sel halca progresado comenzis la exploradon pri curatziloi kai simileo casis pri gemillo kio noni profundidis jis preterpasi la limon de tigus cienzo men kai permagia y formulo kai atingis la ocultam pseudotcienzo nomatan algemio aperis kai oni ecusis la moderna cifero matematico postulas kai probis novain instrumento imborcalculado kai observado simileo casas pri astronomio kiu promtsienzo saltas ala campo de la astrologio kai surtiu bollo vera caruselo das zioi tecnologioi kai utila instrumentoi invadis la chintagangu la instalado norioi kai irigatziai canaloi sekiris marzo grundoi kai transformitis en ritsai bedaroi la papero ex fabriquita in oriento velas de bagdado alxativo kai eoni estaribis la unuan paper fabricon de hispanio kai d'Europo i al comenzo de la dec unua jardzento kai tiui progresema elementoi nascidis aueniris en al-Andalus dunt tiui hoc jardzentoi de l'araba hispana civilizazio pri kiui nenion onid visamien nire l'erneio kai universitatoi dunt jardzento la protagonista de tiui estis tiui talentai homoi kiu migius mentzis santau kelka minutoi preskau tiui ili nascidintai en Iberio kai charmine mentzis la poesión kiu l'uno en la grandai plezuro i de latiam al-Andalus abopolo permesu a mi mentzis tre concise temon kiu mi detale explikis en alia prelego kiu temis prilaurinino de la hispana lirico temo indicante que la studentoi de mia generazion urtsis pri la comentzillo de la hispana lirico que lli nascidis cun la poemo de mi otzir tiui estas de la de dutua y absento estis merito plena atasco de plura e faca es cienzistoi que inexplorante tra las puro de activai antik vacharma y poemetoi venis a la concludo que la hispana lirico nascidis necun la poemo mi otzir sed dum largado de la emiro abba adada tiuestas tri yartzentoi antau kai estas vera plesuro leri ilin quankam aperas gortoi en la trilinpoi araba gebrea ca irromantza en sia bulgaritia periodo poemetoi qui prescautxian parolas priam tiel velai que la eminenta eri perun ziulo ramon menendez pidal difinis pergena bella frazo la plei delicata infloroi de la hispana lirico apena unas quixinta minibolas la txilin perindico de multai aliai teorioi caipragmatas txil de al-Andalus de venantai multai alili de diversai culturoi au creitai de limen qui ion pos ion transaltos latineoen dun yartzentoi nur mi deba citi que paralele altiui viveroi que sub txilin fluo formigis en iberio vera pleiado de filosofoi matematicistoi poetoi astronomoi gramaticistoi geografoi ca etiel blu qui es alta nivelo superis altiui pleialstarai de occidento ca ixegbe debilis al txiu europa clerulo desiranta progresi pristienzo ca alia estxioi pilgrimi al cordobo dun la califa regado un caitui poste dun la periodo de la taifo regnoi al zaragoso valentzio sevilo ca alia igrabai al andalusai urboi ni diru que la ordinara homo de la tiama al andalus faris enorman paixion andauen sur la bollo de la progreso dun tío casis en andalus tío casis en europo la cruz milito y creix milit etoson tío irruinigis occidenton economía y cultura ya la situación urlasis pensi pri per fortoi ca milito l'europa hipopolo vivis en sotxiai estructuroi primitivai ca misera nutrado i ho facte creix veran crison de homai valoroi prezipes sotxiai ca intelectai ca en tío bremsis la homa neborruon esti just en tío itago que amb la valorela tres oro de las tío vivo formo y la andalusia y cultura en iris en europa tra las cienzistos su infanta y pristio sentión estis que alben salmipos y arxento ya certa maurofobio nenur de hispanos y ancau de europano y que el bar tío constate que amb la teoría de a ben paz y a ben a ro eros en iris nebrense len a la parisa y en mi conceptos prilatiam a europo y el flúo de al andalus finitles just la fina y de la mez epoco que nascitles en europa la nación y sub formo de nuevas estructuras que han estat a la feudismo y la antigua Europa En 10 historias vivos periodos Europa divididas en parcelos En todo parcelos en paroles propria lingua y todo el volas enfasi que emplee alta grado la propran singularismo y la grava indiferenzio que separan uno de la setera temas pri la nascitio de la nación en la sino de Europa con la concerta circunstanza y la estructura efectiva accenta la diferentzio de todas formas relativa a lía y donan nuevas nuancias en la respectiva cultura También todas estas nascit en el samatrunko y conservan ciertos vivos comunes en todos los los en la nación en Europa gigantes en enfermita y en la populares malvolvieron la estructura indivertas ¿Qui sucesis laula talento de tí regantes y creemos de tí populares ¿Harto gait cienzo creí escolo ¿Nascit progresivamente sordia y diario ¿Qui posrombila feudisman sistemo estarigis novan vivo forman plico congruain con la libero y política y soci conforme al la homa digno y arraito de la individu tri 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 popolo en la respectiva independenso y conciencia de la sociedad y la cultura de la sociedad. Resume, Europa plenumis per la estructura nomada nazio, longan etapas de la forma del tiempo y normal evolución de la sociedad, las definitivas caducas en esa forma. Compreneble que no todos los jóvenes y colectivos sucesos tienen esta estructura quien nazio se dependa, y la frustración de la multitud de los minoritarios es un verdadero drama, que no han sido amables y no han existido. Y que el foie han caudido de la azetera, pero justo o mal justo, en este caso repetiría la lengua de la historia de la joven. La comentario entre la historia de la época de la formilla y el profilo de la singularidad de todo el nacimiento, podemos plenarles centos y volúmenes, o menos milos, pero ya están apartados de la historia de todo el nacimiento. Y en mi tute nebolas invadí, en un tío impartelos. Día mi atzelo, esta historia y la evolución de la posta y paxos de la nación, que habían definido, ni lo pensaban, en cierta política progresiva, y el éxito. Son egoísmo, quien adquirca el más grande poder, quien flexibe el propio país en la indígena, y quien truñe su propio político en la narzía más fortaleza en el poder con los armales. La radicalismo operante a principios en el comienzo de la Dúdica y Arcento conduce recta al grave crisis y la resulta esta es la pena de dictadores que hicieron conquistar la tuta en Europa y truñaron sin despotismo y su tiempo explodieron dos grandes militares que generaron ruinas, perdidas de los valores y miserables en los aspectos Sub individuabil punto, ony pobis constati que la homo perdís la ilusión por la gran idea Tímon militoi, precipe la lasta con la usado de atom bomboy no taudís en un solo aspecto Caití vestís que el reago, cai repensado creí las estructuras de nueva Europa L'absoluta netceso neplú consenti la reaperon de novia militoi Caití el precipa, zelo, unuil y chiuen natzioin en un solo a comunumo Sen landimoi, nec aliaibaroi Caití estís tiel que innascigís apenau duiaroi por la osla milito fino la Europa consilantaro Quie es unua zelo, estís economía caipolitica Sen nur, onyatigís la economía súd la nomo de Benelux al que igualdaba aldonigís aliai natzioi Tí estís la unua y paixoi por la malapero en plura y aspectoi de landlimoi, de la citita y europa y landoi Ion post ion, tí unio pligrandigís Creigís en la jaron 1937 la economica Europa Unió subscribanta la Tractatón de Romo Caití al tío y unua economía inigiloi Aldonigís novai organismoi Quien eplu estas economíai Quien eplu estas, la Europa Sozia Fonduso, Euratom, la Dogana Unió Quien epligas la liberant circuladón de baroi Caití al producto diversai La Europa Parlamento Caití al especificai comisionoi Vangan por atingigin Onidei superi alta in baroi Sed compreneble ne tío progresi Su fiche contentive Ofte, la interesoi de la propra Ailandoi baris tí un progresado Laste, kelka Ailandoi Ne acceptis Europan Constituzión Eble tío texto Ne contentidas tíoin Caie, en democratío Oriedas tían respecti la diversa inopinía Sed que, en temas Tri su ficha grava propono Signifanta paixón antauen de la comunumo Quien ean taumeti La colectiva en intereso Antibidesia inatzioi Au quien e ser xila Interconsentoi Interlacetpintoi Cainela consentantoi Anstatau forlasi La problema en la forreso Quiero casas nun Quien estre bien tiure rectasenzo Rápida conclude Evidentidas Que nien iris En grava criso Ya Europos Sendúbe Besónas neque Completa en Constituzión Por garantir La libero De chivi membro Caie regulili La base Aileggio Por administri Juste Al chivi Europano Vero Estas gran parte De la propono Y de la nova Constituzión Jan funcías En diversa Ialía Y organismos Tractatoi Aileggio Do Quien Europos Tui besonis Nen urestis Presidento Caie Ministro Sed Efectiva Europa Parlamento Cogere Cuntío Y de la Nazía Y Membro Quien Ratifianto De justa Ilegio Segben Y consideras Bere urja Nova Político Economisocian La renovión De la Finanza Y Sistema Y Sistema Que Garantíos La Raiton De la Laboristaro Caie Efectiva Solidaro Con la Malricha Ailandoi Onine Pobas Toleric Que Homos Infano Caimalsaluloi Forpasi Un promalsato Aum Manco De Medicamento Efectiva Europa Besona Suzy Unus Solan Vocho Por La Tutmonda Político Caie Especialan Comision Por Efectivir Solidaron Favore A La Popolo Y Vivantai En La Plei Profunda Misero Onine Debas Penir Por Malaperiri Dictatóro In De Tui Malricha Ailando Y Culpantai De Corrupzio Caie Nia Flanque En 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 La Rechazio En De Tui Misera Hipopolo Chariline Javar La Suficien Elemento Inscien Zain Cain Pragmatain Zain Por A Quir Mitut Tene Bolas En En Malabarismo Y De Zertai Politiculoi Mis Cúas Malproxime De Si Homarana De Goi Auti Y Aliai Que Un Interesillas A Quir Pobran Prestricion Politican En Si Agrimpado Al Plia Alta Postenoi Cain Tratiu Boio Onine Pobas Consenti Que Iua Inlando Ech La Plei Potentza Indicua La Comunium Ion Diktatore Quian Politicon Oni Debas Accepti Au Diskie Oni Pobas Progresi Uno Un La Avaro I Bremsa La Progresa Donde La Unión Estas La Renascillo De Influjaba Radicale Nazismos En Certai Land De La Unión Efective La Nazismos Kiu Idungla Mese Poco Et Si Hay Comenzo Tau Is Que El Motoro Por Liberir La Popolo Cree Es Kolon I Estaril Autotona I Culturo Estas Nun Kiu Bremsa La Normalan Evoluon De La Europa Sozio Chiu Momento Hava Sian Besonon Kai Chiu Besonon Sian Historia Joron Por La Propra Disvolvicio La Nazio Gai Nazismoi Iam Plein Unistii Estascoin Kai Definitive Finis Ilian Rolo Daurire La Malnova Politica Linio Estas Contra Actual E Regresema Tame Tio Innova Ismo Ne Sintas Venquita Kai Persistas Disvastili La Confusion Kai Mis Comprenon Kai En Musquitai En La Mult Nazia Instituzio Plei Moderna Agas Quas Aujart Centoi Ne Estus Pasintai La Nazismo Inepobas Actualitzi Char Ili Apartenas Al Pasinto Mine Pobas Fini Latemon Prila Nazismai Pretendo Ixen Menzi Tiun Lastan Pirueton Dela Mininazismo De Zertai Europa Regionoi Anacronismai Regresema Icai Absurda Kiu Herare Mixas La Naturan Raiz Dela Popolo Por Sin Administre Cun La Renascillo De Tius Trazo De Pacinta Ideoi De La Mese Poco Kiu In Onibola Santa Humeti Contraula Moderne Conceptoi Priunuillo De Homoi Caipopolo En Comuna Itzeloi Caip Entreprenoi Sen Landimoi Sen Stultai Homai Diferencivo Inventitai De Egoismai Inmensoi Reflorantai El Pacinto Tio Signifas Unue Dividillo Cai Perversa Semado De Malamo Mi Firme Proclamun Proclamun La Netseson Que Chiu Homu Estu Considerata Quien Libera Estagio El Libera Colectivo Laste La Egoismo De Capitalistoi Alta Nombro De Burjo Corruptai Politiculoi Economiquistoi Cai Banquistoi Metis Nian Europol Enterura Criso Quien Comenzis Quien Certa Finanza Fiasco Gravillis Per La Especulado De La Construado Cai Finas En Completa Mal Equilibro De La Economio Y De Nombra Y Entreprenoi Quien Resulte Estas Certa Paraviso Del Activado Cai Maldungo De Laboristoi Ne Quel Cait Cento I Semilionoi Quien Dronillas En Amisero Cai Malsato De La Popolo Quien La Revistaron Est Sias Brensi Nur Per Imposto Quien Debas Pabin Imen Tía Maniere Que Rapide Afectas A La Regula Funciado De La Educado Hospitaloi Cai Generalais Servoi De La Civitano Quien Estar La Vera Y Victimoi De La Situación Evidente Que Ni Debas Persistir En Tío Ne Toleremo De Tío Mal Justa Política Agado La Respondo De La Laboristano Estis Sen Gesita Miloica Y Miloida Homoi Ocupis La Che Estratoy De La Pleidra Bayurgo Y De Hispanío Ca Isamen Alía Europa Ailando En Un Anima Protesto Europa Perdillam Si Al Profilon Chargun La Pretexto De Ebla Isolvo Certai Europai Politiculo De Alta Nivelo En Plirrits Ailando De Nia Continento Pretendas Funzik Vasau Dictatoroi Ca Niai Popolo Nen Nen Pobas Tolerit Iain Conduto Ca Itial Miloica Emilioid Dalaboristoi Invadis Las Tratoin De La Pleidra Bayurgo De Europa Estar Latien Nomitai Indignuloi Quis Enlatze Protestas Ca Protestas Nen Contraula Erara Llegoi Sedan Gauquil Atentigo Al La Positiva Aspecto De La Lupto Tio Estas Que Ni Deba Reconstituir La Democrata En Europon Que Unitxiam Aspiris Ni Tutene Deba Esforgesi Que Ni Progresema I Democratoi Selas Nen Urti Un Europon Que Nihabis Antau Antau Arla Cris O Ne Nivolas Novan Europon Cumpli Forta Unuillo On Nihabis Li Solidara Cai Democrata Cai Není Vivanta Sub La Hombro De Presca Dictator Nih Desiras Progresanta En Europon Cun Evidenta Malapero De Natsima Isign Cai Anca Univolas Nova Neuropon Cun Absoluta Controlo De La Finanzo Cai De La Senlima Y Salairo De La Signore Cai Autenta Parlamento Por La Solvo De La Grava Y Problem De Mi A Comun Continento Cai E Le Pli Helpe Ma Cun Tio I Marricha En Landoi Cui Ne Prevesonas Nian Tecnica Angel Cai Nemiel Porque Ni Profitu De Ili Arichetso Que Tio Y Aspiroi De La Europa Y Democrato Estas Malfatzilia Tinge Lai Yes Ya Ni Tio Nes Chias Se Tio Tute Ne Signifas Que Nih Deba Resimia Antio Txelo Ni Debas Batalik Un Simila Fermoro Un Tio Indignatoi Pa Undir Nuloi Cui Nun Firme Protesta Sur Lastratu Contra Unedemocrata Elegioi La Idealocri Europo Ca Europismo Debas Balai De Antaunia Horizonto Definitive Tio Inarcaica Pretendo Inde Certai Landoi Nun Apartenantai Alla Europa Unió Cui Perfera Si Entradizian Ca Imperialismo Idearoin Ca Icutimoin Ca Itutene Amas Paixo In Antaun Ca Progresema In Aspiroin De Moderna Europa Brexante Tio Improponon Cui Conducas Al Nia Propra Supero Tio Estas Al Nia Vera Futuro Jai Li Estas Interni Pro Economia E Profito Cain Nun Nien Iras En Nia Propra Debato Cui Comenzas Presentante Al Mi Demandon Cui Vide Respondi Cui Considera La Plei Grava Problema De Europa En Tio Momento Cui Pos La Respondoi Estuvim Cui Presentualiai Interessant Demandoi Pide Europa Cui Respondoi Estos Daurigo De Estontai Debatoi Dan Comproviat Atento AbON Atento ¡Gracias!